Con más de 15 años de trayectoria y con un sistema constructivo totalmente consolidado en el mercado, RETAC se ha transformado en el líder indiscutido en la fabricación de ladrillos de hormigón celular curados en autoclave. RETAC tiene su planta productiva en la ciudad de Victoria, Entre Ríos, y su centro logístico y administrativo en Buenos Aires, puntos estratégicos desde donde abastece con sus productos a todo el país. Los productos RETAC están sometidos a estrictos controles de calidad y son monitoreados por especialistas en todo su proceso productivo, con el objetivo de garantizarle a los usuarios los productos más confiables del mercado. Por la calidad de sus productos, sus características termoaislantes y la simpleza del sistema constructivo, cada vez más profesionales están eligiendo RETAC como una alternativa superadora a la construcción tradicional. RETAC posee una amplia red de asesores técnicos altamente capacitados al servicio de arquitectos, constructores y albaniles para evacuar dudas, ayudarlos en la mejor resolución de los proyectos, planificar los insumos necesarios y acompañarlos en todo el proceso constructivo. Además, el equipo de asistencia técnica de RETAC realiza en forma permanente cursos teórico-prácticos de capacitación, en donde los participantes se informan de todas las características y beneficios del sistema constructivo RETAC y pueden hacer pruebas reales de aplicación de los diferentes productos. RETAC, el ladrillo blanco que construye futuro.